Muy buenas chicos, vamos a empezar el cuarto capítulo de Resident Evil, vamos a ver que podemos encontrarnos aquí y vamos regresando un poquito tirando para atrás, vale Vale, vamos a abrir la cajita esta que está aquí Venga Vale, tenemos una cosa ahí, una lámpara de mariposa Vamos restando para atrás nuevamente Ya que tenemos la llave Vamos al barco O lancha, porque no es un barco Vamos a ir a esa parte que no fui Vale Vamos a intentar, bueno, hay que hacer esto, vamos a hacer esto primero Ah, voy a ir hasta el otro lado del mural Luego vengo a hacer esto ya que me salí Vamos por allá Debe ser por aquí, ¿no? Vale, hasta allá Debe ser aquí, ¿no? Debe ser otra ubicación del... Del buhonero, sí Otra ubicación del buhonero Buenas Buenas, Yuki Vale Vale, recogemos esas percas Que nos sirven Bajamos aquí porque aquí debe estar el buhonero Si no mal recuerdo Aquí hay varias cositas igual Joder ¿Y esto como que pedo lo abrimos? Vale, parece que no podemos ir por ahí primero Vale, no contaba con esa parte Vale, entonces me imagino que debe haber algo acá detrás Vale, tenemos tres puntos Aquí tenemos tres puntos Vale, tres puntos Vale Para abrir esto obviamente hay que encontrar las claves Así que vamos para acá Tenemos una que baja por atrás al parecer Vamos a ver Vale Y una víbora Coño, son varios entonces Vale, está cerrado Venga Entonces Tenemos Aquí una S Soy yo o el bat se bugeó Eh, no, sí se escucha el bot Vale No, pero no está esto Vale, está este Está este y hay una S Pero no hay ninguna S Vale Vale, está el de los tres palitos Este no está Ese sí está Y falta el de los dos peces, vale Ok Entonces tenemos Esto Esto Y este Vale Vale, entonces no es eso Esto Esto Y esto Tampoco Esto Esto Y esto Vale Tampoco es Hmm Ah, es que a lo mejor Ya vale A lo mejor se ve Se ve unido Ya entendí Fruto de mí Vale Se ve desde una perspectiva Venga ya Ahí está Es Arco Y Y espada Arco y espada Y esto al parecer es Triple P Vale Arco y espada Triple P Pero puta Arco y espada ¿Cuál es la espada? ¿Dónde está la espada? A ver si es esto Y triple P No Ah, es esta Vale, perdón Ahí está A ver si es Blasfemo Oh, what the fuck Hola Black ¿Cómo estás? Hola Qué asco tío Tenía Tenía sangre Que asco Qué verga Santito Fader Me asustaste Hijo de puta Vale La otra pieza Que me hacía falta Venga Y un rubí Pues nada A uno Oh, bollo Dice Ja, ja, ja Hay que superar Tus miedos Black Ja, ja Ah, que te jodan Vale Me toca ir aquí ¿No? Ahí está Porque de ahí viene El gigante Bueno, el gigante Es otro dolor de huevo Pues no había tantas cosas Pero como que no hubiera nada No diría yo eso Porque si habían cosita Ah, normal En teoría este viernes que viene Debería ser la live stream No black Ah Pruebe de ser que sí No estoy ubicado La verdad Te miento Vale 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 Ya tengo este Aguántame Ya tengo otro Vale Vale Es que no me deja coger meramente los de aquel lado Puta madre Solamente me deja este Este Son solo tres los que tengo que cambiar Joder A ver A ver Vale Puta Ya lo logré sin querer Pero Aún no lo hago bien Ya tengo tres piezas Cristo valga mer Dice Me recuerda al puzzle de Inazuma Que cuando le pegabas todo se cambiaban Algo así Que cuando le pegabas todo se cambiaban Vale ¡Suscríbete! Vale Aquí ya está Vale ¿Qué? 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 Yukiro Kuro Dice ¿Cuánto te quedará de juego? Uy, de juego estoy entero, papá Este juego va para largo Es el juego más largo de Resident Evil De cajón es el más largo Ahí está A la mamada, pero salió Ídolo depravado ¡Mierda! Son un hijo de puta Maldito para sacar un clip De esa mierda Y subirlo al canal Si no sacas ese clip Te voy a cagar Te lo juro que te voy a banear un mes Norman Cannon Dice Exces Hijo de puta Que dije Es una puta trampa Dice Exces Te juro Que estuve a punto De hacer esto De decir A ver hijo de chupada Quien verga viene ahí Pero me voy a cargar X de black Checa los calzones Jaja Hijo de puta madre Puta que te parió Hijo de la chingada La madre Maldito Fared Oh Gracias por following Miguel Ángel Bienvenido Bienvenido hermanito ¿Cómo te va? Miguel Ángel Gracias por apoyar al pájaro colorado Ah no Este es donde nos caímos No No Es para acá Por acá Gracias por ese follow Hermanito Bienvenido Es aquí Atrás Vale Aquí si vamos a encontrar enemigos Probablemente Porque es una zona Bastante abierta ¿Dónde está la entrada? Ah Más para adelante Puta madre Debe ser por allá Porque esto debe estar cerrado Está cerrado No abre Obvio Obvio Seis unos hijos de puta Te lo juro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Puedes correr Pero no te puedes esconder ¿Dónde estás? ¡Marica! 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 Puedes correr Pero no te puedes esconder ¡Ahí está! ¡Saltadlo! ¡Te voy a cagar! ¡Pero qué coño! ¡Ay, mierda! ¡La bomba! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Mierda! Se estaba de transformar uno ¡Ay, se me... No sería mejor pegarles en la cabeza O eso no sirve a que... No porque salen esas cosas Esas chuletas que estás viendo ahí Black, ya tengo el clip Pero no puedo poner en el chat Porque me quitaste el moderador ¡Ah, espérame! Ahorita te lo doy Dame un segundo Dice Dame un segundo Puta madre, espérame ¿Dónde está? Ya está Ya está Ya está Oh, tío ¡Oh, voy yo! Dice HTTPS Eclipse Switch TV Blod y Similán Pipe ITV1 V7 ¡Ahí serás, pendejo! ¡Corre! ¡No, para allá no! ¡Ahí va eso! 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 No, no te jodo Te pego una putiza ¡Mira el clip, jaja! ¡Ay, no me jodas! ¡Serío! ¡Cómete esa! Y ahí te quedas ¡Marica! Oh, voy yo Dice Clip ahí está Ok Extráelo Cristóbal Y súbelo Y de una vez al Al tutú Tengo dos caminos Tengo dos caminos Uno por acá Y uno por allá Vamos por el de abajo Vamos arriba Cristóbal Gamer Dice Es que no me has dado permiso A eso de editar los shorts Sexy No me jodas Ah, se quemó Bien Abajo los dos Jajajaja Cobrones No, 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 no Cristóbal Gamer Dice Por eso no he podido subir Ningún clip Ah, ok Ya lo voy a checar Esa parte Porque no lo puedes subir Si no, haz los shorts Y mándamelos, Chris, ya los subo yo después Bienvenido, amiga Roba pájaro a mi árbol Ah, coño, que acá tengo la otra pistola Vamos a probarla Coño, que no Ay, Dios mío, vamos a andar Cristobal Gamer Dice No por eso necesito que me des permiso A ese programa que usas para hacer los shorts XD Ah, si no, es el Ah, ya sé Ya sé cuál me estás diciendo Ya, aguántame Ya te doy al rato, al rato lo checamos Mañana temprano, acuérdame Voy a disparar dos veces y de ahí voy a cambiar De arma, a ver qué tal se va a ver el arma Uy, pendejo No me agaché, no me dio tiempo No será que tenga uno al lado Me va a dar risa que tenga ahí uno al lado Uy, mierda Cuidado Uy, mierda Mierda Puta madre No quiero usar la bomba Ya me acabé las balas Eh, crear Tengo munición Coño, que puedo crear cartucho No, voy a crear esto Y de ahí voy a crear Ah, no tengo Vale Puedo crear una granada aceradora Mmm No Acceso rápido Venga No, no Esa arma no Ay, Dios Y la volví a cargar Qué pendejo soy Mijo santo Por eso le puse acceso rápido Ah, vale Pero es que la tenía Va, rápido Ahora sí Esta que no sé todavía cómo funciona Ah, mira Los puedo quemar ahí No sabía Puta madre Corre, Leo Me flota Ay, Dios mío Ahora sí Y yo Ahora sí Tardo metálico Vale Ya estoy cerca De la cosa esa Vale No puedo entrar Tiene que haber algún Vale Hay un puzzle nuevo Del mismo de hace rato Venga Uy, pendejo Ay, mierda Ay, mierda Tengo que mejorar Esta arma Es la puta hostia Es lentilla Pero es No la había probado Hasta ahorita Qué buena arma Venga Combinar Crear Oh, que la Ahí tengo Ah, sí, tengo una verde Mira, combinar Crear 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 Venga Para aumentar mi vida Ganazo Una próxima Me voy a tomar Esa Aquí había un tesoro Dice Ese de arriba Acá está Una lágrima De no sé qué Madre Venga Ahora necesitamos Encontrar Vale Tengo el sello Cruzado Vale Más pesetas Vale Tengo el sello Cruzado El doble Pes Y la otra ¿Dónde estaba? Ay, cabrón Me deja ciego La luz esa Y el otro ¿Dónde estaba? Aquí Vale Son Los dos muñequitos Las dos lunas Dos lunas Doble Pes Y el sello Cruzado Que no recuerdo cuál era Vale Son Es Esto Doble Pes ¿Y cuál otro era? ¿Esto? No A ver Me parece que hay A lo mejor se ve Desde acá a otro ¿O no? No Es como una garra No sé Un plátano No sé Es que no aparece Ese no aparece aquí Lo menos yo no lo veo Este sí Es un pez Y uno que tiene La boca abierta Un pez Y uno que tiene La boca abierta A ver Este Este No Este Este Y este No Este Este Y este Ah Vale A la mamada Pero salió Tengo una suerte Para esas tonterías A ver Se le ha apostato Consigue la llave A ver A ver si no me salen Por aquí En el camino Un poco Hijos de puta Ah Ya sabía yo No 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 subas Cáete No Cáete Y quédate ahí Toma Ay Me quemo Por pendejo Me quemo Es que ya lo veía Venir Por eso me asustó Hace rato Lo de Fadez Porque dije Ya me activaron Algún puzzle De alguna pendejada Ahí No, no ¿Qué haces? Ah De GPC Estás allá Está mal No regreso por aquí Voy a hacerlo Que me quedaron por aquí Ándale Y regreso por aquí mismo Voy por esas pesetas Dinero es dinero Hermano No sé Son 300 pesetas Que te pueden faltar Al rato Para completar Para matar Un jefe Así que Yo no me lo pensaría Tenemos que regresar allá Vale Literal Ah Que me pasé del embarcadero Me llevo a la chingada Todo parece tan lejos Y a la vez tan cerca Vamos a ver Cristo Valga Mer Dice Tan cerca Pero tan lejos A la vez XD Uno aquí Y uno aquí Insignia de inglés Vanigan Condor 1 Anido Tengo la llave De la iglesia Recibido Ahora encuentra Agilucho Si No hay tiempo Voy hacia allí Cambio y corto Vamos con el siguiente jefe Chicos Que no sé cómo Lo voy a hacer Con ese jefe Porque no tengo Ni balas Bueno Que se puede matar A cuchillo Pero es complicado Es una de las peleas Más icónicas Del juego A ver Examinar Oh Que puedo llevar Tres Venga Combinando Una Vale Pero no Voy a esperar Que haya más De las otras Mira Un ídolo ¿Qué más falta? Aquí hay una llave ¿Por qué me falta Me falta una llave Por abrir ¿No? Un cerrado ¿Cuál no abrí? No Pero esto es De otra Zona Me imagino Ah Que me falta Creo que La del granero De este huevón Bueno Me falta Subir aquí Ah Me falta La de acá De este altar Ya me acordé Vale Ya está Vamos Lo que van a necesitar Son cuchillos Ahorita No sé cómo Me lo planté En el juego Pero van a necesitar Cuchillos Esto no lo voy a vender Hasta el completo Esto sí Ya lo puedo vender Cominar Examinar Debería esperar Que saliera la roja Pero bueno Voy a esperar Que esté la roja Para venderlo Para que valga más El líder Lo puedo vender Las piedras Te la puedo vender La llave insignia Ya no creo Que abra nada De modo que Me la pusieron aquí Porque ya no abre nada Ok Vender Intercambio Ah mira Aquí está la roja Cuatro reclamadas Buen instinto Forastero Maletín Aumenta los recursos Obtenidos Vale Maletín Me gustan las hierbas Cierto Las que curan Las que matan Sirven para todo Puedes cambiar El color de tu maletín A través del menú El procedimiento Maletín Cualquier máquina De escribir Ah ven Interesante Sabia decisión Lo sé Me repito mucho Pero es verdad Esta también Me la voy a llevar Buen instinto Forastero Tengo una buena Debería Venga Combinar Ah pero es lo mismo A ver Ah no sirve O sea Le puedo poner Puta madre Yo esperando Ponerle cualquiera Que pendejo Bueno por no saber Me da igual Lo que le ponga Ah si le pongo Del mismo tipo Vale Vale más Oh no sabía Yo Mira Ah pues Pongo dos moradas Y chingazo madre Ya ya está Y vale el doble Ya está Y este Me quedan dos Y de esta tengo dos Ya puedo vender el anillo Entonces Meramente Meramente Porque Eso suena muy feo Adiós anillo Mejoras Esta es la que tengo que mejorar La de los dardos Capacidad Bueno ahorita no hemos necesitado Vamos a necesitar para adelante Mira capacidad Por el También Venga Capacidad Cadencia Vamos a mejorar esta Descarga Pero casi no recargo Potencia Dos cartuchos al mismo tiempo Perfecto Cadencia Aumenta la cadencia Venga Prueba eso A ver Y acá Descarga Este trabajo Requiere Delicadeza Cadencia Cada detalle Es relevante Ya verás Nada No voy a reparar el cuchillo Lo voy a jalar Por Capacidad Modificando el arma Para satisfacer Tus deseos Es todo un bellezón ¿Verdad? Vamos a ver Si voy a comprar el arma Un diagrama de dardos metálicos Necesito esta de aquí Pero no Necesito Cualquiera de estas dos Las puedo meter Pero Necesito la franco Para pegarle al otro tipo Desde arriba No pasa nada Te lo garantizo Voy a aguantarme Por ahora si Buonero Necesito algo más Vengo por ti Malete Al momento Se van a encontrar Recursos Grande Recursos Vida Bienvenido Amiga Arroba Pajaro Vale Tengo suficiente vida Voy a dejar No, no No voy a dejar Tengo que llevarla Ahorita Tengo granada Suficiente Para matar Al Al ogro Yo creo Vale Las balas No las puedo dejar Tengo que gastarlas De alguna manera Crear Mira Tengo para crear Buenición de escopetas Son unos pendejos Tardos metálicos Tres más Mira Tengo para crear Varias cositas Pero no he sacado Esas armas No tengo para crear Esta No tengo para crear Bueno Voy a combinar Esto Crear Con esto Porque si me la gasto Ahorita Al rato voy a comer pito Venga Vamos a guardar Y ahí continuamos Así a ver Si no nos revienta El No nos revienta El gigantón ¿Cuánto llevamos? Las armas Son sinónimo De diversión Forastero Vale Llevo 39 minutos Vamos Hacia atrás Aquí está Nada más el ogro Ya nada más A la vuelta Dice Black Ciego XD Lol Que no tengo Bala Que verga Puto espadero Uy Mierda Agárrense Que aquí Se va a poner Feo Cristobal Gamer Dice Black Los lentes Ah Hijo De puta Ahí voy Mierda Gloria a las plagas Gloria a las plagas Quita de ahí Quita de ahí Oh boy Dice Black Ya me voy Nos vemos Luego Ok No llevo equipadas Más bombas Y si las llevo Ay Mierda Suelta Puerco Cómete Una bomba Cómete Otra Ahí va Un regalo No Pamre Cómete Cómete Pod qué coño cogí no vi ni qué cogí todo porque el puto de cristal me dejó ciego la que tu madre me pone en las bolas el culito ese de tu mamá qué rico no sigas vendiendo a tu mamá qué puerco eres igual te la comiste puto troleado ay dios bueno si te sacas una fumada está bien el lobito venga eso amiguito distráelo cómo me subo uy pendejo me vendría bien aram lab here bienvenido amiga roba pajaro a mi árbol stream labs dice oh gracias por el valor hermanito uy mierda ya valió verga suelta 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 ya me mató ay se comió la cabeza tenía que haberle pegado hola aram bienvenido tenía que haberle pegado con la escopeta pero no tenía bala de escopeta hoy tuve que haberme subido ya la cabeza meramente de mi compa si tengo para hacer balas hombre no bueno bueno mierda joder este es enorme ay casi me he pegado ay a tomar por culo a tomar por culo a ver es esta no es que tengo la de dardo no se la he activado ay pendejo vale ahora si también tienes gusano ay mierda ay mierda casi me alcanza a ver a ver va a ser puré este es igual venga venga si te vas a dormir ah no le puedo hacer tanto ah no sabía que no no lo vayas a matar no lo vayas a matar ay pendejo le cayó la roca encima o no lo vayas a matar a ver a ver a ver que tengo para hacer ayer al pp mejor en pendejas hoy ya tengo esta manera combinar crear Vale, no veo. Espérame que no veo esta madre, ¿vó? ¿Pensabes la corriente o no? Voy a la de abajo. Venga. Cristobal Gamer. Dicen. Ya pasaron los 5 minutos hace años XD. Ok. Gracias, Chris. Vale. Ay, ay, ay. Me dio por culo. Quítate de ahí, no me quita el perro cochino. Ay, es que pendejo. Tengo las bombas ahí, no las uso. Gordito, 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 gordito. Gordito, gordito, gordito. Lo siento. Cristobal Gamer. Dice. Ahora. Vale. Vamos a esa iglesia. 16 meses. Le acaban de salir los dientes, pero se lleva a la boca todo lo que encuentra. Todavía no camina. Entonces se tragó un perro entero. 9 meses. Ya es más grande que yo. Pero sigue creciendo. Ya no cabe en el ayuntamiento. 10 meses. Sigue creciendo incluso después de moverlo a la mina. Es capaz de devorar a una vaca en 3 días. 13 meses. Maneja el pico más grande que tenemos como si fuera una ramita. Casi se come a uno de los hombres. La comida no es suficiente. 17 meses. Solo quedan unas pocas vacas. A este paso todo el pueblo se morirá de hambre. Pedimos ayuda al castillo y consiguieron dormir a la bestia con un encantamiento. Esperemos que no se despierta durante un tiempo. Hola madre. Quedó algo tirado por aquí. No. Ah si mira. Pólvora. Por lo menos de pistola que alcancemos a tener pólvora. Y el perrito ya se va. Se fue o ya se va. ¿Quién se agarró? Esto es asqueroso. Olvó el perro. ¿Alguien lo ve? Perrito. ¿Dónde estás? Amiguito. Ay no, no importa que se vaya. Estoy libre amigo. Me gasté prácticamente todo lo que tenía ahí. Dice. Vete preparándote Black porque en Halloween te voy a hacer jugar el Madison XD. No es que te jodan, gü. Luis. Ve. Vea, nada más tengo una bala, gü. Tengo una llave encerrada aquí Mira, no la pude abrir Ahí está, hay una llave ahí Pero no conseguí la llave No sabe dónde estaba Sabía yo que estaba el perro ahí Es que lo sabía Tengo una llave, no tengo llave chiquita Es que cuando lo sabes, lo sabes Pude haber hecho mejor lo del gigante Pero bueno, no pasa nada Voy a quedar con el otro Porque necesito balas de pistola Mira, sé que está ahí Y sé que son varios Míralo, ahí está el puerco, míralo Y aún yo puedo hacer balas, ¿no? De dardos, mira, sí, sí puedo hacer Hoy tengo cuatro Tengo a su madre Tengo la llave, ¿eh? Tengo la llave Vale Venga Ah, ¿tú crees? Vale, ya va siendo hora de sacar la metra Y al azul, dice Vale, hay una hierba acá que no vi Esta me sirve para aumentar mi vida ¿Eh? Ah, no, ya las usé Vale, vale, vale Vale No, por ahí no es No, por ahí no es Tardos metálicos Este se debe de abrir Falta un dial Que es el que encontramos ahorita Ah, mira Llave pequeña Para regresar ¿Hasta dónde? Hasta allá Hasta luego, hermano Voy a tener que ir A ver si no me topo con algún bicho por ahí Aquí normalmente salían tres perros Pero como ya me salieron en otros lados Probablemente lo modificaron Ah, mira Ya se puede pasar por aquí Yo subiéndome por allá F gorda Norman Cannon Dice Menos mal no te salen de nuevo Por aquí se quedó el perrito Pero no sé dónde No, ya no salen Igual en el En el Normal Tampoco salían Yo una vez que los matabas Ya no volvían a salir A menos que le hayan agregado Un modo especial Ahí sí que van a volver a salir Según me parece Hoy fui a ver Un youtuber Que sigo Dice Pero sí deberían Meterle un TP Bueno, de bolsillo Me falta una Había una Que todavía no había abierto Necesitamos una llavecita Esa es la escalera Plegable No recuerdo Creo que eran todas ¿No? Sí parece ser que son todas Uno Vamos a ver si podemos Comprar la La metra Cristo Valgamer Dice Yo ya me voy Black Adiós Dale Chris Que te vaya bien A ver No Aquí Examinar Vale Se vende por 8000 Seguro que hay algo de tweet Bienvenido Tengo una buena selección En oferta Esta no Esta no Ah mira Tengo un gigante amarillo Genial Un buen negocio Combinar Vale Vale No Perfecto Deberías Complecir Bienvenido Vender Ahora sí Gracias Comprar TPM Venga Ahora sí la compramos Con esto te abrirás Paso por la multitud Como si fueran Mantequilla Sin espacios Mira telescopio Que spray Primero en auxilio No Tengo que mejorar Esta capacidad Recarga Un arma bien ajustada Puede compensarte Este trabajo Requiere de la belleza Forastero Potencia Ya está Lo que ves Lo que ves Es lo que tengo Necesito comprar Ese spray Pero vamos a ver Cómo nos va Más adelante Igual el franco Debo comprarlo Pero es que el franco Este franco Es muy mierda La verdad Entonces eso es todo Aquí por ejemplo Esto me pueden servir Estas miras láser Pero Mira de gran potencia Pero no las voy a comprar ahorita Necesito mejorarme Las armas Que no te maten Y claro Que no me maten Hijo de puta Verás cabrón Vale Equipa Acceso rápido Acá Ahora sí Norman Cannon Dice Con la metra tienes Con la metra debería tener Sin problema Ah No sé si Hice ser una granada cegadora Creo que no Por ahora no No tengo para hacer munición De esa Voy a crearme una De esos fusiles Vamos Ahí está Ya con eso Con eso voy fino Guardo aquí Vámonos Voy a meter 40 La metra sí Para controlar Cuando se acerquen 3, 4 El perrito Ahí se quedó Porque no puede seguirlo Paradise For streamers No No puede seguirlo Bienvenido amiga Roba pajaro A mi árbol Buenas Paradise Si es que no es un bot A ver loco ¿Hacia dónde? Ah sí Vamos a meter El objeto ese ¿No? Venga Y ya por fin Vamos a encontrar A Ashley Aquí no hay nada más ¿No? Talgo en el segundo piso Que parece ser Es el segundo piso Uy ya no me acuerdo Cómo se hacía este ¿No? A ver ¿Qué hay? Tienen que cubrir Los pedazos Vamos a empezar Con esto Hay que buscar Un pedazo De referencia Este va aquí Ahí está Puta Pero me quedó más Me quedó Para donde no era ¿Cuál es aquí entonces? O sea Si se deformó Pero me quedó mal No es este Este va aquí Ahí está Venga Venga ¿Estás ahí? ¿Dónde está Ashley? Ashley Graham ¿Estás aquí? Toma No me toques Para Ojo con eso Me llamo Leon Me envía el presidente Pues muy bien Es peligroso salir Tienes que escucharme ¿Qué es eso? Esa gente Es 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 Otórga Su Salvación Salvación Bueno Aquí terminamos el capítulo chicos Espero les haya gustado Y nos vemos en el próximo Venga